Pues vamos a hablar de educación, de la reforma que está planteando el gobierno. Ya hemos conversado con algunos actores, precisamente, del Poder Ejecutivo. Queremos conocer la visión del otro lado, de la parlamentaria de esta zona, de Marisol Tures, diputada de la UDI. Gracias por estar con nosotros. Representante en el Parlamento del Distrito 57, por cierto. Y usted ha estado realizando una serie de reuniones durante los últimos días con sostenedores, con profesores, con representantes, que son lo más importante, los apoderados y los alumnos. ¿Cuál es la visión que le genera? ¿Cuál es la sensación que le ha quedado respecto a estas reuniones? Bueno, muy buenas noches, Juan Osvaldo. Un gran saludo a los televidentes y a quienes son seguidores del Pulso. Mira, las reglas generales que, sobre todo a nivel de apoderados, todavía hay mucho desconocimiento. Han escuchado algunas opiniones, pero hay algún grado de desconocimiento importante. A nivel de sostenedores distinto, y de profesores y de centros de padres, dirigentes de centros de padres, hay muchísima preocupación, porque lo que ven es que esta reforma apunta y apuñala directamente el corazón de lo que es este sistema o este gran porcentaje de colegios que acogen al 54% de los niños de nuestro país. Estudian en colegios particulares subvencionados y lo que nosotros vemos es que este proyecto va a destruir este tipo de educación sin que exista ninguna alternativa u otra opción que sea al menos de una calidad pareja a lo que están recibiendo hoy día los niños y también a una educación municipal que nos va a dar abasto para recibir una tremenda avalancha de niños que se van a quedar derechamente sin colegios. A su juicio, ¿cuál es el principal error de esta reforma educacional? Mira, yo diría, a ver, esta reforma o este proyecto de ley persigue tres objetivos. Final lucro, final a la selección y final financiamiento compartido. Respecto al financiamiento compartido, podríamos estar de acuerdo o no, eso es absolutamente opinable y no es tan demoníaco, por así decirlo. Pero el fin a la selección y la propuesta que se hace para efectos de que un niño pueda postular y quedar en un colegio y el fin al lucro que obliga, o bien, a transformarse en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, pero además para seguir recibiendo subvención deben ser dueños, propietarios del establecimiento educacional, del inmueble, pero además no tener ningún tipo de gravamen encima, lo que va a generar en el caso de que esto se dé, o que, perdón, que no puedan cumplir con los requisitos para poder seguir dentro del sistema, es peor que una expropiación lo que van a sufrir respecto de sus inmuebles es porque, en primer lugar, no se les va a pagar lo que realmente valen y lo segundo es que se está dando un plazo de 12 años y eso va directamente a nuestro juicio en contra de lo que prescribe nuestra Constitución. Ahora, muchas críticas ha habido precisamente de su sector hacia, dicen, esta compra de inmuebles por parte del Estado con los dineros que se recaudan probablemente de la reforma, que es la otra también, que se ha generado ahí cuestionamiento, la reforma tributaria. Así es. Mire, es importante quizás señalarle a la gente que desde el momento en que se aprueba esta ley, el proyecto lo que dice es que hay dos años para que los colegios decidan lo que van a hacer. Entonces puede haber dos opciones. Uno, que estos colegios estén absolutamente saneados, que esté pagado, que el sostenedor sea dueño del inmueble, en cuyo caso podría seguir dentro de este sistema. Pero, por ejemplo, si ese sostenedor con el nivel de educación que tienen los profesionales de apoyo, que puede haber en el colegio, etc., después de la ley, saca cuentas y efectivamente no le da y ve que va a quebrar si sigue con el colegio, él puede tener la opción de cerrar, por ejemplo, el colegio. Pero, ¿qué es lo que le va a decir el Estado? No, señor, usted no cierra. Usted me vende a mí su establecimiento. Usted me vende a mí el inmueble. ¿Y sabe qué? Yo le voy a decir cuánto le pago. Y usted no tiene ningún derecho a reclamar de ese monto que yo le fijo. Pero además de que yo le fijo ese monto, le voy a pagar esto en 12 cuotas anuales, todas iguales, un valor nominal. Eso, directamente, es una expropiación sin derechos, porque la ley de expropiaciones te da el derecho a reclamar del monto y además aquella suma en la cual te tasan tus muebles, te la pagan al contado, te la pagan de inmediato con un cheque. Eso es un tremendo problema. Si estos colegios quieren pasar a ser particulares pagados, la verdad es que muchos de los apoderados que van a estos colegios no van a poder seguir con sus niños ahí. Por lo tanto, vamos a tener ahí una migración obligatoria hacia la enseñanza municipal. Y por otra parte, si ellos no cumplen con los requisitos para seguir dentro del sistema, claro, tienen que elevar una solicitud para cerrar. Y perfectamente bien, el ministerio le puede decir, señor, usted no cierra. Pero como le estoy rechazando su solicitud para cerrar, le pongo un interventor. Es decir, el Estado, el gobierno que sea, nombre a una persona que se va a hacer cargo de administrar ese colegio. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasa con mi libertad de seguir o no haciendo esto? Y si aceptan que el cierre el colegio, ¿quién va a pagar las indemnizaciones de los profesores, de los funcionarios, de toda la gente que trabaja en ese colegio? Esas son dudas que hoy día no están despejadas. Eso es desde el punto de vista del sostenedor. Y desde el punto de vista de los papás, uno podría estar muy contento porque dice, pucha, yo quiero que mi hijo estudie en este colegio y ya no va a haber selección. Y a mi hijo no le va tan bien, pero a mí me gusta este colegio porque hay disciplina, porque es limpiecito, porque se aprende el respeto y otros valores, que son cuestiones súper importantes para los papás, todos no son las notas. Pero resulta que si hay más postulantes que cupos, lo que hay que hacer es que va a haber un portal en el Mineduc, en Internet, se postula a través de Internet, donde se acepta el reglamento, el colegio y el proyecto educativo que tiene. Pero si hay más postulantes que cupos, como ya no hay selección, esto va a un sorteo, a una tómbola. Es decir, en vez de tener criterios objetivos para efectos de poder yo, como sostenedor, tener un proyecto educativo que ofrecerle a la comunidad, la verdad es que ese proyecto educativo puede o no resultarme porque no tengo ni una posibilidad de seleccionar alumnos. Entonces, aunque aquí hay excepciones para la educación artística, es decir, aquellos colegios que van por el lado de la música, de la pintura, de la escultura, etc., ahí se acepta la selección. Claro, porque hay condiciones, evidentemente, de los estudiantes. Pero ¿por qué solo para eso? Y si yo quiero tener un colegio donde el fuerte del colegio es la historia... Pero, diputada, planteando esa misma idea, ¿cómo se evita entonces segregar a los estudiantes, que es uno de los grandes temas de nuestro país? Hoy día tenemos una educación que es para aquellos que son los demás de escasos recursos, que efectivamente no pueden optar muchas veces por dinero a un colegio de mejor calidad. Está el particular subvencionado que ha sido como el colegio de la clase media hoy día, de esta clase emergente que muchos hablan, y está el colegio particular pagado para aquellos que efectivamente pueden desembolsar más recursos mensualmente. ¿Cómo se evita aquello? Porque eso va directamente relacionado y es correlacionado a la calidad de los resultados que se tienen. Y eso ahí el CIMSE y la PCU lo demuestran. Correcto. Primero, yo creo que aquí hay que matar algunos mitos. En primer lugar, es bueno señalar que del 100% de colegios particulares subvencionados, 60, de 10 colegios, 6 son gratuitos. Los papás no pagan ni un peso. Es decir, en ese caso, no hay ninguna diferencia entre los colegios municipalizados y los colegios particulares subvencionados. Hay un 40% que cobran un copago, que ese copago puede ir desde 1.000 hasta un máximo de un poquito más de 80.000 pesos. Pero el promedio del copago a nivel nacional son 16.400 pesos. O sea, tampoco es una cifra que sea exorbitante el promedio de pago. Entonces, desmitifiquemos esta cosa de que también son solo chiquillos privilegiados los que estudian en colegios particulares subvencionados. Porque, de hecho, después del paro, especialmente del paro del 2011, donde la más perjudicada fue la educación estatal a nivel municipal y a nivel universitario, hubo un éxodo tremendo de niños desde las escuelas municipales hacia colegios particulares subvencionados. Entonces, eso es importante tenerlo súper claro. Promedio, de los que pagan, que son los 40%, 16.400 pesos y un 60% es gratuito. Segundo mito, que aquí son verdaderos, no sé, consorcios de colegios y que lo único que hacen es lucrarse y que con recursos del Estado llevan una vida pero increíble, que cambian auto todos los días. Esos son mitos. El 90% de los colegios pertenecen a un sostenedor que tiene solamente un colegio. Uno, las cadenas de colegios de las que tanto salen no superan el 10% de los colegios particulares subvencionados en nuestro país. Segundo, del total de colegios un 68% pertenecen a profesores. Es decir, gente que le importa la educación y que tiene todo un proyecto de vida y de realización profesional a través del colegio. Y a esos profesores que tienen este colegio que ha sido un sueño para ellos hecho realidad, hoy día le decimos señor, usted o se transforma en particular pagado o si no tiene deudas puede seguir recibiendo subvención pero ya no va a ser sostenedor. Usted solo va a ser el administrador del colegio y yo señor le voy a fijar lo que usted puede ganar con esto. Nosotros vamos a decir cuánto es lo que creemos que no es lucro porque hoy día lucro es el demonio. Entonces, el Estado va a decir señor, esto es lo que usted es razonable y es justo que gane por haber invertido acá toda su vida, los ahorros de su vida por haberse endeudado, por haber dedicado su vida a esto. Y el que tiene hoy día deuda o que tiene algún tipo de gravamen de hipoteca que es una cantidad increíble porque muchos parten con este proyecto con algunos ahorros y pidiendo un crédito hipotecario y muchos hipotecan su casa para poder construir el colegio y después para ir ampliándose van hipotecando el colegio, etcétera. Los que están en esa situación pueden elevar una solicitud para cerrar pero muy bien el mineducto decirle señor, usted no cierra, yo le pongo un interventor. Diputada, entonces frente a todo este cuadro que usted está planteando hoy día y que es el que ha planteado el gobierno y la interpretación que usted hace, ¿qué va a realizar usted como diputada? ¿Cómo enfrenta esta situación en su sector que evidentemente no está de acuerdo con la reforma? Bueno, en primer lugar es muy importante y es lo que estamos haciendo que es socializar este proyecto, que la gente lo conozca, tratar de involucrar porque atañe a nuestros niños y eso es el valor más importante que tiene cualquier persona en la vida, nuestros hijos. Entonces, primero que nada que la gente se vaya informando y que pueda generar opinión respecto al proyecto. En segundo lugar, a estas mismas personas a las que les vamos informando recibiendo sus inquietudes, sus preguntas, sus consultas e incluso algunos de ellos han ido redactando indicaciones para hacerles a este proyecto y ir generando opinión. En algunos casos nos piden que los ayudemos a organizarse, etcétera. Lo que yo les digo es que este es un tema que atañe a todos y aquí hay gente que votó, hay mucha gente que votó por Michel Bachelet porque por algo ya es presidente hoy día, mucha gente que votó por ella y que no les gusta este proyecto. Entonces, más allá de las visiones políticas que indudablemente que hay un contenido ideológico, pero más allá de las visiones políticas aquí lo importante es que sea la propia sociedad civil que hoy en día está más empoderada que nunca la que se organice. Hay organizaciones de centros de padres, crearon incluso una página web que se llama Yo defiendo mi colegio, tienen Twitter, las organizaciones de sostenedores, que sean católicos, laicos, o de cualquier otra confesión, por ejemplo, o grupo, también están muy organizados y están yendo, eso es importante también decirlo, que este proyecto se está discutiendo actualmente en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y ellos están yendo a la Comisión a exponer sus puntos de vista porque esperan ser oídos y ser acogidos por el gobierno. Si esto no pasa, lo que uno ve es que están decididos es a movilizarse, efectivamente, hacer ver que ojalá no lleguemos a eso, ojalá el Congreso, por algo existe democracia en nuestro país, por algo elegimos representantes, donde vamos a hacer oír no solo nuestras voces, sino las voces de nuestros representados, ojalá que esto pueda resolverse en el Congreso, porque lo que yo veo y lo que ha ido pasando estos años es que cuando la gente no se siente oída o acogida va a la calle y yo me temo al paso que vamos si es que el gobierno sigue pasando la aplanadora y la retrocavadora que esto va a terminar defendiendo la gente el derecho a elegir dónde quiere que estudien sus hijos y los sostenedores el derecho a poder mantener su proyecto educativo esto va a terminar en la calle. Bien pues, diputado, le agradecemos que haya venido a nuestro programa. ¿Cuándo es la siguiente reunión de este mismo tema acá en la zona? Bueno, estamos en eso yo hace un rato atrás salí de otra reunión que tuve y estamos en eso contactándonos en forma permanente hay muchos sostenedores que tienen miedo incluso de ir a una reunión algunos han dicho pucha, ¿sabes qué? es que yo tengo miedo que si participo me ven activo en esto puedan venir después a fiscalizarme y me hagan y me hagan pedazos pero hay hay mucho movimiento y hay mucha preocupación en los sostenedores en los centros de padre y también en los profesores que ven peligrar su fuente de trabajo al tener dudas de que el colegio en el que se desempeñan pueda cerrar y no solo no sean indemnizados porque no saben quién los va a indemnizar sino también tener que buscar otra fuente de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!